La verdad que es un organismo que ha estado presente, como vos decís, durante toda la pandemia, con muy buen valor humano en los trabajadores, mucho compromiso de todos. Estamos presentes, abarcamos numerosas prestaciones. La verdad que es un organismo clave y crucial en esta pandemia. Y la vocación es que el afiliado esté contenido, no solo en términos de prestaciones médicas, sino en otras cuestiones que son humanas, que en este momento donde todos estamos un poco afectados, puedan ser atendidos de la mejor manera. Y bueno, agradecerles a ustedes porque han divulgado muchas acciones nuestras. Yo les cuento un poco el tema de los turnos, el porqué. Porque la vocación del organismo es de manera paulatina ir a un proceso de tecnología, pero puntualmente lo que nos pasó en la pandemia es que con el sistema de turnos nosotros ayudamos a la salud pública y a la trazabilidad. Si nosotros tenemos un control de las personas, los afiliados que hayan venido al organismo, podemos ayudar al Estado municipal en este caso, porque la verdad que nosotros psicológicamente estamos preparados para una sorpresa. La verdad que estamos muy expuestos y somos muy vulnerables. Entonces, en caso de que nos contagiemos, podríamos ayudar al Estado municipal a la trazabilidad. El tema del turno es bastante sencillo para sacar. Solamente necesitan consignar el número de afiliado y el DNI. Antes era el quit, ahora es el DNI solamente. Y la verdad, no importa que saquen un turno para otro trámite. La verdad que eso lo de menos. No vamos a dejar de atenderlos porque no se ha consignado el trámite correcto. Lo importante es que sí, que nos acostumbremos a que el turno nos cuide a todos y podemos ayudar al Estado municipal en esta pandemia y estar todos más juntos. Como titular de agencia recibo los reportes de COVID de nuestros afiliados, de parte del hospital, que articulamos siempre de muy buena manera. Recibo reportes de semana, quincenales y mensuales. Ese convenio se firmó, se remitió a la UGL y luego a nivel central, con la suscripción de, en este caso, el intendente municipal y la directora ejecutiva. Y sí, el organismo va a modo de complemento para contribuir a la salud pública y, en caso puntual, el hospital municipal, que es el principal efector de salud, 80.000 pesos por afiliado nuestro que padezca COVID.